Yalicha Aparicio se ha convertido en la actriz del momento, muchos quieren saber más de ella. ¿Quién es la mujer? Dirigen indígena detrás del gran éxito de la película, Roma, del cineasta Alfonso Cuarón. Luego de que Netflix compartiera una serie de bellas fotografías de la infancia de la actriz, ahora se ha dado a conocer la humilde casa, donde vive Yalicha Aparicio, allá en su Tlaxiaco, o Aksaka, asimismo a su mamá. El conocido youtuber Margarito Music, hizo un viaje hasta la tierra natal de Yalicha Aparicio, compartiendo en su canal imágenes de la casa de la actriz. Asimismo, mostró cómo es el lugar donde vive la familia de quien ha sido nominada a Mejor Actriz, en los premios Oscar, al lado de actrices como Olivia Colman y Melissa M. C. Carci. En sus redes sociales, Margarito Music compartió una fotografía al lado de la hermosa mamá de Yalicha Aparicio, jamás debemos de negar nuestros orígenes, Dios los bendiga. En entrevista para el programa Despierta América, Margarito contó que habló con la mamá de Yalicha Aparicio, a quien describe como una mujer muy sencilla, información de vanguardia, sigue leyendo, así se ve Margot Robbie en su regreso como Harley Quinn. Michael regaló joyas a niños a cambio de relaciones, revela documental Galilea Montijo muestra sus gotas de mi vale M. Y se burla frente a cámara secuestran a sobrino de Joan Sebastián y asesinan a uno de sus escoltas. ¡Suscríbete al canal!